4 Remedios para la narcolepsia La narcolepsia se define como un trastorno neurológico caracterizado por episodios incontrolables de sonnolencia durante el día, que pueden durar algunos segundos o más de una hora e interferir de forma importante en las actividades de la vida diaria. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. 1. Verter una cucharada de corteza de Yoh Himbe previamente lavada y picada en una taza de agua y hervir por 10 minutos. Tapar y dejar refrescar. Colar y tomar una taza al día. Este remedio resulta útil para favorecer el estado de alerta. 2. Verter una cucharada de hojas de Gotu Kola o centella asiática en una taza de agua que esté hirviendo. 3. Tapar y dejar refrescar. Tomar dos tazas al día, con lo cual mejorará la circulación y se sentirá activo. 3. Hervir una taza de agua por 5 minutos que contenga una cucharada de hierba de San Juan. Pasado ese tiempo, retirar del fuego y dejar refrescar. Colar y tomar una taza al día. 4. Verter una cucharada de hojas de Ginggo biloba lavadas y picadas en una taza de agua que esté hirviendo. Cubrir y dejar en infusión. Tomar una taza al día. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.